Buen día, gracias por participar de esta capacitación. Son varios temas, trataré de ser lo más clara posible. Espero que estén tomando nota. Son bastantes normas, pero me voy a centrar en una sola, en el decreto 1072 del 2015. Me presento, mi nombre es Elaine Quintero. Yo soy abogado de la Universidad Libre, especialista en Derechos Laborales y Seguridad Social. Llevo trabajando en el tema de riesgos laborales aproximadamente 5 años. Y en la parte laboral, pues, ya bastante tiempo. También me dedico a la docencia. Nuestro tema central es el decreto 1072 del 2015. Se llama decreto único reglamentario del sector trabajo. ¿Qué ha querido el gobierno con estos decretos? Son 21 decretos, ¿cierto? A partir de mayo empezó la expedición de estos. Digamos que vamos en la mitad de los decretos. ¿Qué quiere hacer el gobierno con estos decretos? Recopilar una serie de normas que están dispersas, que están olvidadas, que nos confundimos. Entonces, la idea es hacer una compilación de toda esta normatividad en un solo decreto que tenga que ver con la misma materia. Este decreto, el 1072, ¿cierto? Nació en mayo. Es decir, no es desconocido ya en este momento. Ya hay dos decretos modificatorios. Por ahí, al transcribirlos, quedaron mal. Entonces, ya tenemos dos modificatorios del 1072. En la parte que nos corresponde de riesgos laborales, pues, este es nuestro macro decreto, el 1072. También es importante tener en cuenta el decreto 1079, también del 2015, que es el decreto sector transporte, ¿cierto? También hay que darle, digamos, el estudio pertinente a efecto, pues, de hacer nuestras actualizaciones. También tenemos el decreto ambiental. Ya salió el decreto único reglamentario del sector minas. Tenemos sector de educación, tenemos sector ambiental. Bueno, son 21 decretos. Yo hoy me voy a dedicar solamente a este, al 1072. ¿Por qué es importante? Porque pareciera que la gente entendió que el decreto 1072 derogó una cantidad de decretos y ya. Entonces, borrémonos de nuestras actualizaciones. La verdad no es así. Lo que está en el decreto 1072 está vigente. ¿Qué está vigente allá en ese decreto 1072? Por ejemplo, todo lo contenido en el decreto 1443 del 2014. La obligación que tienen las empresas de implementar el sistema de gestión. Entonces, no porque el decreto 1072 dijo que lo derogó, entonces lo quitamos. No. Hay que tener cuidado con eso. Eso sigue vigente. El hecho de la recopilación no implica que ya olvidamos esos decretos. El decreto 1072 tiene un objeto. Compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario del sector trabajo. Y allí hay unos capítulos especiales destinados específicamente a todo el tema de riesgos laborales. ¿Cierto? La afiliación, por ejemplo, está allí. Entonces, hay que hacer un buen estudio de todos los decretos contenidos en el 1072 a efectos de hacer nuestras actualizaciones. Es una compilación. Miren, compilación. No trae nada nuevo. El decreto 1072 del 2015 y todos los decretos únicos reglamentarios no traen nada nuevo. Solamente copiló normas. Entonces, el hecho de compilar las normas no es olvidar los decretos que están compilados. Allí, que están descritos en el 1072. El 1072 tiene tres libros. ¿Cierto? La gente le da pereza porque es bastante extenso. Pero bueno, hay que estudiarlo. Tiene tres libros. Libro 1, Estructura del sector trabajo. Libro 2, Régimen reglamentario del sector trabajo. Y libro 3, Disposiciones finales. Y de ahí en adelante, pues, tiene títulos, capítulos, tiene artículos, tiene secciones. Entonces, no ha sido fácil el manejo del decreto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decretos y a normas de máximo 30, 40 artículos. ¿Cierto? Entonces, ver este decreto, pues, el manejo no ha sido fácil. Pero hay que hacerlo. Es una obligación. El decreto 1072 trae normas importantes que no debemos olvidar. Por ejemplo, el decreto 2923 del 2011. Es un decreto que está allí y lo hemos olvidado. El decreto 2923 del 2011 es el sistema de garantía de calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. Ahí es, digamos, que el pionero en el tema de la implementación del sistema de gestión. Está compilado allí, si ustedes observan, capítulo 7 y coloque el artículo. ¿Cierto? Y está lo mismo, tal cual como está en el decreto 2923, aparece allí en el 1072. Este decreto es importante, por favor, ténganlo en cuenta. Allí trae los cuatro componentes del sistema de garantía, ¿cierto? De calidad, que es lo que quiere el gobierno. Tenemos primero el sistema de estándares mínimos. Es un proyecto, ya andan por ahí, podemos mirarlos en la internet, el proyecto de los estándares mínimos, la manera como va a ser auditado nuestro sistema de gestión. Todavía no ha sido ley, ¿cierto? Asumo que cuando termine la transición de los tiempos que nos dieron para la implementación del sistema, ya saldrán nuestros estándares mínimos ya terminados, pues, para efectos de la auditoría de evaluación que será el próximo año. Algunas empresas terminan el 31. 31 de diciembre ya deben tener implementado su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ya les voy a mostrar. Luego tenemos, punto 2, la auditoría. No sabemos, no sabemos cómo va a ser. Sabemos que empieza el año entrante. Sabemos que la auditoría de nuestro sistema de gestión la va a hacer el gobierno. No vamos a buscar un ente externo privado para que nos audite y podamos certificar. No. Esta va a ser del gobierno. Por eso estamos también un poco a la espera, ¿cierto? Y hay que estar pendientes. Hay empresas que ya están a punto de terminar su transición el 31 de diciembre y no han empezado con la implementación del sistema de gestión. Tercero, sistema de acreditación. El sistema de acreditación, una vez que nos audite el gobierno, pues, tenemos nuestra acreditación. También nos toca esperar cómo va a hacer eso. Y, por último, el sistema de información para la calidad, que es lo que quiere el gobierno. Tener empresas, ¿cierto?, para la calidad en este tema. En el tema de riesgos laborales específicamente. Otro decreto que no debemos olvidar, por favor. El más importante, el decreto 1443 del 2014. También copilado allí en el decreto 1072. Está en el capítulo sexto. Ahí está el artículo y siguientes. Ahí observamos todo el tema del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El 1443 es importante. Algunas empresas y algunas personas dicen, no, ese fue derogado. No, ese decreto no ha sido derogado porque está compilado en el decreto 1072. Yo diría más bien que ya no es 1443, sino que ya lo encuentro en el 1072. Pero tanto como que esté derogado, no. No porque ahí en el 1072 lo encontramos. Traje algo importante. Y es el tiempo que tenemos, ¿cierto?, para la implementación de nuestro sistema de gestión. Nos dijeron, implemente sistema de gestión, pero no nos dijeron cómo. Entonces, hay personas expertas en el tema de sistemas, de sistemas de gestión, y pues nos están ayudando. Ahí están los, digamos, los tiempos. Desde dónde se cuenta el tiempo, desde la vigencia del 1443. Entró a regir a partir del 31 de julio del 2014. Quiere decir que ya llevamos más de un año, ¿cierto? Y a partir del 31 de julio del 2014, ya tengo que contar el tiempo que yo tengo, empresa, teniendo en cuenta el número de mis trabajadores para la implementación del sistema. Como vemos ahí, en la presentación, si tengo 18 meses, si mi empresa tiene menos de 10 trabajadores. Algunas empresas cuestionan y preguntan, bueno, y si tenemos dos trabajadores, ¿también nos toca implementar el sistema de gestión? Claro, no hay ninguna excepción. Ni siquiera se exceptúan empresas unipersonales. En ningún lado dicen. Mal haría en decir, no, ustedes no tienen que implementar sistema. No. ¿Por qué? Porque partimos de que todas las empresas en Colombia tienen un programa de salud ocupacional. Entonces, ya no se llama programa de salud ocupacional, sino que ahora se llama sistema de gestión. No exceptúa a ninguna empresa. Clarísimo está ahí. 24 meses para las empresas con 10 a 200 trabajadores. Y 30 meses para las empresas de 201 o más trabajadores. Han preguntado, bueno, ¿y qué pasa con esta crisis en donde tenemos 10, pero luego tenemos 20, pero luego tenemos 2, pero luego tenemos 5 trabajadores? No, no hay problema porque la norma es clarísima. El decreto 1443 dice que se tiene que tomar como base para la implementación del sistema de gestión. Tomamos 31 de julio de 2014. Contamos 2 años atrás, 1 año también atrás, el número de trabajadores que teníamos en la empresa. Miramos todo el tema de accidentalidad, de ausentismo. Hacemos una evaluación, análisis y partimos de ahí. No tenemos que mirar hacia futuro, ¿cierto? Porque la norma es clara. Algunos dicen, no, pero es que ahorita tenemos solo 10 y teníamos 50. No, no, porque usted tiene que tomar 31 de julio del 2014 hacia atrás. 31 de julio del 2013. Para hacer la evaluación, análisis que la misma norma nos pide. Para tener en cuenta, no ha sido derogado porque está dentro del decreto 1072. El decreto 723 del 2003 también está incluido en el 1072, ahí está en el capítulo 2 y el artículo siguiente. Si ustedes miran ahí, y ahí encuentran todo el 1723. Importante, por favor, tener en cuenta que en estos días tenemos bastante confusión con el tema de los contratistas trabajadores independientes. El decreto 723 se enfoca específicamente hacia los contratistas, trabajadores independientes, persona natural. Solamente persona natural, persona jurídica no entra dentro de este decreto. Y el decreto lo que quiere es que los contratistas, persona natural o los trabajadores independientes estén afiliados en el tema de riesgos laborales. Porque antes no lo estaba. El decreto no es claro. Hay algunas confusiones, pues porque dice que el contratista debe tener un contrato de prestación de servicios escrito, cuya duración sea superior a un mes, para que se dé aplicación al decreto 723. Pero luego uno encuentra trabajadores independientes que laboran por días. Y definitivamente, pues los trabajadores independientes que laboran por días también deben estar cubiertos en el tema de riesgos laborales. ¿De quién es la obligación? Pues del contratante. Entonces, en últimas que están haciendo las empresas, afiliar contratistas, trabajadores independientes. O por lo menos solicitar, ¿cierto? En la lista de chequeo, gestión al contratista, le piden a uno que por favor traiga su afiliación. No solamente, pues, de el tema de riesgos, sino también el tema salud y pensión, para efectos de estar cubiertos en el evento de un accidente o una enfermedad laboral. Entonces, no olvidar el decreto 723 del 2013, compilado en el 723, en el 1072. Este decreto importante, por favor, el decreto 472 del 2015, no es nuevo. La gente dice, no, terrible, porque el Ministerio de Trabajo nos está multando. El decreto 472 del 2015 nos habla de las sanciones por el no cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. No es nuevo el tema. El tema viene desde la ley 1610 del 2013, viene de la ley 1562 del 2012, cuando la 1562 nos habla de multas. Y la primera multa va de 20 salarios mínimos a 500 salarios mínimos para las personas, empresas que no cumplan el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasó? Bueno, pareciera que las empresas multadas pagaron las irrisorias multas, digamoslo así, y entonces vino la ley 1610 del 2013, que es la ley de los inspectores de trabajo. Y allí habla muy claramente de las multas y las sanciones. Y las multas van hasta mil salarios mínimos. Pero también dice algo muy importante, y es que la empresa que maquille, esconda un accidente de trabajo, puede ser multada hasta 5 mil salarios mínimos legales vigentes, para tener en cuenta. Entonces, no es nuevo el tema de las sanciones. La ley 1610 del 2013 también nos trae como sanciones paralización de las actividades en una empresa, que ya lo estamos viendo. Para ese tema, pues hay que hacer plan de mejoramiento que está en este decreto, en el 472 del 2015. La ley 1610 del 2013 también nos habla del cierre de las empresas cuando no cumplen el tema del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué hizo este decreto? El 472 del 2015, que nació en mayo. Este decreto lo que hizo fue graduar las multas, y me parece muy bien, porque se estaba multando una empresa que tiene 10 trabajadores, de la misma manera una empresa que tiene 50 a 100. Entonces, el decreto 472 lo que hizo fue hacer una graduación de las multas. Ahí lo tenemos. Ahí está el cuadrito, ¿cierto? Y la multa va hasta 1.000 salarios mínimos. Dependiendo del número de trabajadores, se graduaron las multas. Entonces, para tener en cuenta. Sin embargo, vuelvo e insisto, si se descubre que la empresa maquilló o escondió un reporte, una investigación de un accidente de trabajo, la multa puede ser hasta 5.000 salarios mínimos. Ahí está el cuadrito, para que tengamos en cuenta, miremos, de acuerdo al número de trabajadores que usted tenga en su empresa, están las multas. Este decreto, el 472 del 2015, también nos trajo algo muy importante, y es algo que también las empresas han olvidado, no han tenido en cuenta. Y es que el artículo 22417, si vieron lo difícil que es el tema del articulado del decreto 1072 del 2015, nos trae la obligación que tienen las empresas de reportar accidentes graves, mortales y enfermedades diagnosticadas como laborales al Ministerio de Trabajo. Es decir, a la Dirección Territorial o a las oficinas especiales del Ministerio de Trabajo. Hay que reportarlo. Bueno, a mí me han preguntado, bueno, pero no hay un formato, no hay nada de eso. No, esa no es excusa. Haga un oficio, llévelo allá, que le pongan su radicado, por favor. ¿A partir de cuándo? A partir de mayo. A partir de junio, diría yo, porque el 472 del 2015 nació en mayo. Entonces, no puedo hacer reportes de abril, pero sí tengo que hacer los reportes de junio, por favor. Por ejemplo, eso es algo que las empresas no están teniendo en cuenta. Con esto, voy también a la resolución 2851 del 2015, que nació en junio. Bien, esta resolución del Ministerio de Trabajo también le pide a las empresas que, por favor, reporten accidentes y enfermedades a las EPS también. Ahí está ya la resolución 2851 del 2015. Miren, ya no nos trae decretos, ¿cierto? No nos trae el decreto 472, sino que de una vez nos trae el decreto 1072 del 2015. Como el anterior, el anterior me pedía, el anterior me pedía que, por favor, reportara, tengo que reportar accidentes y enfermedades a las entidades territoriales, el 2851, la resolución 2851 me está pidiendo que reporte esto a las EPS. Y también, si el trabajador lo solicita, también me toca darle copia al trabajador, ¿cierto? Como dice ahí al final, copia del informe deberá suministrarse al trabajador. Y cuando sea el caso, a la institución prestadora de servicios de salud que atiende dichos eventos, para tener en cuenta. A partir, yo diría que de julio, porque la resolución nació en junio, entonces a partir de julio. No hay excusa para hacerlo. Tenemos que hacer esos reportes, informar, porque si no nos sancionan, nos multan por ese tema. Algo importante en ese 1072 del 2015 es que rescata, rescata temas de índole puramente laboral. Por ejemplo, rescata todo el tema del contrato individual de trabajo, que lo teníamos como olvidado. Allí nos trae una norma, el decreto 1127 de 1991. Es bastante antiguo, diría yo. Pero miren, el decreto 1072 nos lo traen nuevamente. Y es el tema de la renovación automática de contratos mayores a 30 días que lo estamos olvidando. Y ya lo sabemos, ya sabemos eso, pero no lo hacemos. No lo hacemos en el sentido de poner en papel, avisarle al trabajador, informarle más bien al trabajador, cierto, que su contrato va a terminar tal fecha. Como lo dice la norma, pues tiene que avisarse con 30 días de anterioridad, de antelación. Eso no lo estamos haciendo en las empresas y eso nos está trayendo situaciones laborales que podemos controlar ahora y no el después, cuando ya no. No podemos adelantarnos con ese tema. También nos trae este tema que me parece a mí importante, procedimiento de terminación unilateral por rendimiento deficiente. Está en ese decreto, en el decreto 1373 de 1966. Y tiene que ver también con los contratos. Entonces alguien dijo, vea, y trajo eso de nuevo. Sí, claro, miren, ahí está. Pero lo interesante de este artículo es que me trae el procedimiento para que usted lo tenga en cuenta. A veces no sabemos cómo actuar ante una situación de esas, despedimos a un trabajador, luego nos pone una tutela, la perdemos, tenemos que reintegrarlo, pagarle los 180 días de indemnización. Bueno, aquí está, miren, facilísimo. Se requerirá al trabajador dos veces, cuando menos por escrito. En estos días, por favor, hay que actualizar nuestros reglamentos de trabajo. Esto tiene que quedar en el reglamento interno de trabajo. Ese es un buen procedimiento. Por ejemplo, hoy en día hacer requerimientos verbales como que no nos sirve. A los abogados no nos sirven los requerimientos verbales. No hay como lo que está escrito. Requerirá al trabajador dos veces, cuando menos por escrito, mediando entre uno y otro requerimiento un lapso no inferior a ocho días. No dejemos para dentro de mañana, para dentro de dos días, el llamado de atención. Los llamados de atención hay que hacerlos ya, en el momento, porque después se distorsiona la información. Ahí nos dice, si hechos los anteriores requerimientos, el empleador considera que aún subsiste el deficiente rendimiento laboral del trabajador, le hará saber al trabajador en qué está fallando, para que el trabajador sepa de qué estamos hablando. Porque es que despedimos a los trabajadores en un momento de rabia y no pensamos. Y luego, entonces, sí nos viene la tutela y quedamos ahí como un poco atorados y perdemos. Entonces, me parece interesante este procedimiento. Tercero, si el empleador no quedara conforme con las justificaciones del trabajador, se lo hará saber informarle. Todo informarle y por escrito. ¿Cierto? Y ahí sí la empresa tomará la decisión determinante si continúa o no continúa el trabajador. Pero no es despedir a un trabajador y, sí, es que usted es malo. No. Miren, ahí nos está mostrando el procedimiento. Otro tema, que también me preguntan, Elaine, y si una persona ya se pensionó, ¿cómo hago para darle por terminado el contrato? Miren, ahí está, terminación del contrato por reconocimiento de pensión. Esa es una justa causa para dar por terminado el contrato. Pero hay que tener en cuenta que, para ser efectivo este artículo, nosotros tenemos que tener en la mano la resolución, ¿cierto?, de colpensiones o del fondo privado, en donde diga que el trabajador empezará a gozar de su pensión tal fecha. Porque, entonces, ahí sí entraríamos en un error. Si el trabajador todavía no se ha pensionado. Pero ahí está la norma para que también la coloquemos en nuestro reglamento interno de trabajo. Todo esto útil para actualizar nuestro reglamento. No solamente el interno de trabajo, también nuestro reglamento de higiene. Los reglamentos de hoy en día no pueden ser los mismos formatos de hace 15 años que sacó el Ministerio de Trabajo. No, nuestros reglamentos tienen que ser muy legales. Pero que de verdad que haya procedimientos que no tengamos que inventárnoslos mañana. El reglamento de higiene no puede ser el reglamento con nueve artículos. Hay mucho para colocar allí, porque es el reglamento que nos rige. Y uno sigue viendo los mismos reglamentos de cuarenta artículos al interno y nueve artículos de higiene. Entonces, en el de higiene, por favor, todo el tema de la política no alcohol, drogas, tabaquismo, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, las obligaciones del trabajador. Eso hay que incluirlo allí. También tenemos este tema, terminación del contrato por incapacidad de origen común superior a 180 días. ¿Qué tema tan quisquilloso, tan difícil en estos días de manejar? Y es el tema de las incapacidades, que superan los 180 días, que luego ya van 360, que ya vamos 520, y ahí vamos en lo mismo. Yo sugiero, para este tema, hacer seguimiento a esos casos. No dejarlo ahí, y entonces le empezamos a hacer seguimiento cuando ya lleva 320 días, 360 días. Conozco casos de empresas que llevan, que ya tienen trabajadores que llevan más de 800 días incapacitados y no hemos podido hacer nada. ¿Por qué? Porque no se le ha hecho seguimiento a este tipo de situaciones. Por favor, el decreto 1443 del 2014, en su artículo 10, me traen las obligaciones responsabilidades de los trabajadores. Por favor, ténganlo en cuenta para sus capacitaciones, porque hoy en día el trabajador tiene la responsabilidad de cuidarse. Si el trabajador no se cuida, no espere que la empresa lo cuide. Entonces hay que hacerle seguimiento a estos casos. De ahí el tema tan complicado, tan complicado este, de dar por terminado un contrato de trabajo cuando el trabajador está incapacitado, porque sabemos que está en una debilidad manifiesta, está en una estabilidad laboral reforzada, y pues no lo podemos despedir. Pero si uno demuestra que ha hecho un seguimiento al caso, claro que sí. Porque imagínense, hay empresas, conocí una empresa que el trabajador lleva más de mil días, pero fuimos a mirar y no se ha hecho el seguimiento al tema. Otros temas importantes que trae el decreto 1072 del 2015, por favor, para tener en cuenta en los reglamentos, en las actualizaciones, miren. Nos trajo el decreto 995 de 1968, bastante antiguo. No está derogado, miren, ahí lo copiló. Jornada de trabajo, descanso obligatorio, vacaciones y recreación. Sabemos que hoy en día las empresas están obligadas a, dentro del espacio de la jornada laboral, dar un espacio para las capacitaciones, dar un espacio para la recreación, la cultura, el deporte. Eso no se está haciendo. Hay empresas que ya han intentado, lo están intentando, no es fácil, porque algunos dicen, bueno, nos capacitamos y nos recreamos, y de dónde trabajamos. No ha sido fácil el tema, pero ahí lo trajo, nuevamente. Me trajo el tema de las vacaciones, miren, puramente laboral. Lo mismo, el decreto 995 de 1968. Me trajo el tema de las actividades recreativas culturales o de capacitación dentro de la jornada de trabajo. Nuevamente, el 1127 del 91. No solamente el 995 de 1968, sino también el decreto 1127 del 91. Miren, ahí está. Me trajo el tema de las cesantías. El decreto 1373 de 1966. ¿Por qué es importante? Porque con nuestras planillas, con la pila, con todo esto, ha hecho que tengamos un margen de error muy pequeño en cuanto al pago de todas estas prestaciones. Sin embargo, eso ha suscitado inconvenientes en el manejo de reclamo de cesantías que no están completas mis cesantías. Entonces, miren, el decreto 1072 rescató ese decreto de 1966. También tenemos otro tema, calzado y overoles para trabajadores. También, miren, decreto 982 de 1984. Pero no solamente es calzado y overoles, sino también el tema de los elementos de protección personal. ¿Por qué? A eso también hay que hacerle un seguimiento, por favor. Debemos tener nuestro programa de EPPs y dotación. Tener al día nuestro registro de entrega de dotación. Bueno, todo eso hace que este tema sea relevante dentro de nuestras actualizaciones. Tenemos el tema de teletrabajo. Hay algunas empresas que ya están trabajando, le están trabajando duro al tema del teletrabajo. Otras no. Somos muy esquivos en Colombia con el tema del teletrabajo. Pero ahí está la norma. Por favor, ténganla en cuenta. Es una norma de consulta. No es una norma para... Ah, no, eso no nos toca. No, debe estar en algún tema de actualización, en nuestra matriz legal. Por lo menos, colocar consulta informativa, pero ahí la tengo. No la tengo olvidada. El decreto 1072 también me trajo todo el tema de los trabajadores dependientes que elaboran por periodos inferiores a un mes. ¿Por qué tan importante los trabajadores dependientes? Porque el gobierno quiere, a partir de la ley 1562 del 2012, el gobierno quiere que todos los que laboremos estemos cubiertos, cierto, en el tema de riesgos laborales. Es así que no ha sido fácil, ha sido un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque, tomo ejemplo, la empleada del servicio doméstico ya debe estar, cierto, afiliada a alguno de los temas de riesgos laborales. Bueno, pero entonces ya no le puedo pagar 40 mil pesos diarios. No, ya no le puedo pagar 40 mil pesos diarios. Tengo que mirar cuánto le corresponde a ella y cuánto le corresponde al patrón o patrona para efectos del pago de este tema. Bueno, no ha sido fácil, pues porque laboran por día, sabemos que hay empleadas que laboran por días, pero no es excusa. Es obligación del patrón controlar esa afiliación y pago. Entonces ya no le podemos pagar 40 mil pesos. Habría que pagarle, hicimos cuentas, más o menos 28. Para una persona como esta, o un trabajador dependiente o independiente también, 12 mil pesos es plata. Pero no ha sido fácil el tema. Es así que tampoco estas personas han podido entender. Ellos creen que ese pago le corresponde solamente esa obligación del patrón o del jefe o del empleador. Pero no es así. También le toca pagar, cierto, participar en el pago. No es fácil. Igual sabemos que en estos días está el proyecto para el pago de la afiliación de los taxistas. Ya también hay alguna parte en el 1072 de este tema. Pero pues estamos esperando a ver cómo se va a manejar porque no es fácil. El 1072 también me trajo el tema de los sindicatos. Un buen copilado está el tema de los sindicatos, toda la parte colectiva. Y para las empresas que tienen sindicatos, pues nos toca también actualizar nuestros reglamentos y nuestras matrices con este tema. Hay un tema especial que se llama riesgos laborales. Es el tema de la afiliación, la multiafiliación, cierto, la obligación de los empleadores, la obligación de los trabajadores en cuanto al tema riesgo laboral específico. Lo trae el decreto 1530 del 96. Este decreto 1530 del 96 también me trae el tema de los centros de trabajo. Hay bastante para mirar en ese tema. También tenemos el tema de riesgos laborales y empresas de servicios temporales. Algunas empresas preguntan, bueno, y luego las empresas temporales, no, ¿qué van a desaparecer? Bueno, es buena pregunta, pero ahí el decreto 1072 me trajo el tema. El tema específico, riesgos laborales. Empresas de servicios temporales. Entonces, la obligación que tienen estas, la obligación que tiene la empresa beneficiaria, ahí está el tema. Tenemos también el tema de afiliación al sistema de riesgos laborales. El decreto 1772 del 94. Sabemos todas las normas que han salido en cuanto a la afiliación. La derogatoria también es grande en cuanto a las normas de afiliación. Pues porque antes no teníamos planilla, ahora tenemos planilla. Afortunadamente eso ha hecho que sea más manejable el tema de la afiliación. Ahora tenemos un problema y el tema del riesgo. Que si yo estoy en Bogotá, estoy en riesgo 1. Pero que si yo voy a campo, estoy en riesgo 5. Pero es que yo voy a ir a campo, solo me demoro dos días. Bueno, no ha sido fácil el tema de la afiliación, ¿cierto? A riesgos laborales, estando en diferentes riesgos. Sin embargo, las ARL están llamadas a solucionar este tema. Porque no podemos pretender que ocurra un accidente de un trabajador que está en riesgo 5 y esté afiliado a riesgo 1, por ejemplo. También nos trae el tema de las juntas de calificación de invalidez. El decreto 1352 del 2013. Digamos que no ha sido fácil tampoco entender el tema de las juntas de calificación de invalidez. A pesar de que el decreto lo que quiso fue organizar todo este tema de las juntas. Que estaba bastante confuso, desorganizado, que no funcionaba. Bueno, ahí está el decreto. Algo importante acá con esta norma es que le da pie a la empresa también de entrar a mirar para que se califique una invalidez. Para que se califique también una pérdida de capacidad laboral. No solamente esperar que el trabajador lo haga, sino que también lo puede hacer el empleado. Entonces, también nos trajo este tema. Bueno, este tema, el mecanismo de protección accesante, sabemos que nos obliga, obliga a las empresas. Todas las empresas tienen que entrar en el sistema de servicio laboral en Colombia, ¿cierto? Teníamos un plazo el año pasado. Las empresas se inscribieron con la caja de compensación familiar. Pero, por favor, si alguien no ha entendido el tema, miren, ahí está. Decreto 2852 del 2013. En el 1072 usted encuentra ese tema. Ahí nos dieron algunos plazos. Es decir, no solamente es ese decreto 2852, sino que han habido otros para darnos plazos en el tema. Allí nos dan un PIN, nos dan un número. Y ese es el que tenemos que tener en cuenta. También nos trae el tema del contrato de aprendizaje, el decreto 933 del 2003, todo el tema de los aprendices. Pero no solamente el tema de los aprendices, también el tema de la afiliación al 100% de los aprendices. En el tema de riesgo laboral. El mismo decreto 1072 es claro en el sentido de que es obligación de la empresa tener el control de la afiliación de su aprendiz. Se supone que es solamente riesgo laboral. Pero más adelante el mismo decreto también nos dice que, pues, no puede hacer la afiliación a riesgos si el aprendiz no está afiliado a EPS y pensión. Entonces, en última, el empleador está en la obligación de controlar, ¿cierto?, todo el sistema integral de ese aprendiz. También traje este otro tema, la equidad de género en el empleo. Es un tema que se está manejando, se ha generado polémicas. ¿Por qué? Porque las encuestas, las estadísticas, bueno, dicen que las mujeres ganamos menos que los hombres. Tenemos menos acceso al empleo en Colombia por nuestra situación materna, porque le generamos a la empresa gastos, porque nuestra licencia de maternidad se amplió. Bueno, porque, bueno, tenemos ahí, digamos, unas excusas. El decreto 1072 me trajo, me recalcó este tema, la equidad de género en el empleo. Bueno, yo traje los temas más importantes para tener en cuenta. No es que estén derogados, miren, ahí están en el 1072. Esta es la generalidad de temas que trae el 1072, a los que nos toca manejar el tema, pues, nos tocó sentarnos y estudiar el decreto. Ahí está, ahora nos toca sentarnos y estudiar el decreto 1079, sector transporte, el de sector ambiental, pues, porque también nos atañe muchísimo en este tema la obra. Vamos con las preguntas. El 1079, sector transporte, 1077, sector ambiental. Si no estoy mal, si no estoy mal. Ah, por favor, tener en cuenta, por favor, salió un decreto, el decreto 1906 del 2015, y es un decreto que le da plazo a las empresas para que organicen todo el tema del plan estratégico de seguridad vial. Sabemos que con el 2851 del 2013 nos mandaron a hacer plan estratégico de seguridad vial. Teníamos plazo junio de este año para hacer la inscripción en el Ministerio de Trabajo, pero en realidad no nos dijo la norma cómo hacer esto. No ha sido fácil entender qué es lo que quiere el gobierno con ese plan estratégico de seguridad vial. Entonces, parece que las empresas cumplieron, pero no se hizo lo que había que hacer. Por esta razón, nos dieron plazo y nació el decreto 1906 del 2015, que nos da plazo hasta el 30 de junio del 2016 para organizar nuestro plan estratégico de seguridad vial. Pregunta, la afiliación a todo el sistema de riesgos laborales, ¿cómo aplica para mayordomos? Hay una cosa importante y es que el solo hecho de tener una relación laboral, en donde yo le pago a una persona un salario y se cumplen los tres elementos de un contrato, que son que mi trabajador cumpla un horario, que yo le pague, le dé un salario, le retribuya con un salario y que ese trabajador esté subordinado. Ahí ya nace para mí empresa patrono obligaciones. Y entonces preguntan, ¿cómo aplica para mayordomos? Habría que mirar, ¿cierto?, ¿cómo tengo que afiliarlo para ese riesgo? Mirar en qué riesgo está allí. Yo asumo que debe ser de pronto una finca o de pronto una casa de familia, ¿cierto? En ningún lado se exceptuaron los mayordomos. Quiere decir que para mí nace la obligación de afiliarlo. En estos días la planilla ya es un poco más manejable en el tema de los días, pues porque hay trabajadores que no laboran toda la semana, solo laboran por días. Habría que mirar cómo está contemplado el contrato de trabajo y de esa manera garantizar la afiliación. Pero no hay excusa. No hay excusa porque toda actividad laboral en Colombia implica un riesgo. Así sea mínimo que es el uno. Entonces no hay excusa de no tener afiliado a estas personas. Habría que mirar, acercarse a una institución en donde reciben los dineros de afiliación y hacer las preguntas. Así me ha tocado también porque la norma, el decreto 723, no es claro, ¿cierto? Nos amplió, pero no nos dio la especificidad de todas las actividades que hay en Colombia. Nos pregunta, ¿nos podría ampliar sobre las 50 horas de capacitación del IRE desde el sistema? Buena pregunta. Yo también estoy esperando porque es clarísima la norma. Pide que las personas que estemos implicadas, que estemos trabajando en la implementación del sistema de gestión, tengamos 50 horas de capacitación, ¿cierto? A cargo del Ministerio de Trabajo, pero no. La semana pasada estuvimos preguntando, Ministerio de Trabajo, bueno, ¿y cómo es el tema de la capacitación de las 50 horas? Y no han dicho nada. Que no, que podría hacerse por las aéreas, lo podrían hacer virtual, no. Eso no es cierto. Yo mismo pregunté, porque a mí me interesa el tema, y no ha salido, es decir, todavía está en remojo el asunto de la capacitación. Entonces, a estar pendientes, llamar al Ministerio de Trabajo y preguntar. Así como estuve la semana pasada preguntando el tema de las horas. Con respecto a los contratos de aprendizaje, tuvimos una niña que generó un supuesto accidente de trabajo, o lo que evidenció que era falso en el momento. Que se realiza la investigación. La ARL objeta dicho accidente. La niña termina el contrato de aprendizaje y, obvio, no se entuteló, pero por supuesto. Tema complicado. Y es que, hoy en día, nosotros estamos, digo nosotros en presa. Estamos, digamos, no estamos exentos de una tutela. Ni siquiera de un contratista, de un trabajador independiente. De un aprendiz, por ejemplo. Entonces, habría que mirar cuál es el tema de la tutela. Qué derechos se le están violentando. Cierto, porque si la niña, digo yo niña, la chica que está, la aprendiz, mintió acerca del accidente que tuvo, me imagino que generó una investigación. Y allí en la investigación, pues, dio unos resultados en donde se evidencia, no se evidencia, qué se investigó. Pero, por favor, tener en cuenta, ir armados con las pruebas, pienso yo. Porque tampoco es que nos van tutelando. Así porque así, cierto, habría que mirar qué pide la niña. ¿Qué derechos se le violentaron a ella? Los contratistas por prestación de servicios que tenemos en la empresa pagan su seguridad social como independientes. La empresa también debe pagarle riesgos o con la que ellos pagan es suficiente. Bueno, el decreto 7.2.3 del 2013, dice claramente que los contratistas independientes como yo, persona natural, que elaboremos en contratos mayores de un mes y que estemos expuestos en riesgo 4 o 5, debemos pagar nuestra ARL. Pero el control de la ARL, el pago de ese control lo tiene la empresa. La empresa contratante. Entonces, por ejemplo, en mi caso, como yo tengo un contrato que dura más de un mes y a veces estoy expuesta a riesgo 4 o 5, yo di el aval para que por favor me hagan el descuento, cierto, y ellos tienen el control de mi afiliación. Pero también tengo otros contratos y a mí me toca responder, me toca llevar mi planilla porque ellos tienen, la empresa tiene que hacer gestión al contratista. Y uno de los temas álgidos que tiene que controlar es el tema de la afiliación. Entonces, pues es de parte y parte, ¿cierto? Si el contrato dura más de un mes, el control lo tiene el contratante. Pero el pago lo realiza el contratista, como dice el decreto 7.2.3 del 2013. Bueno, en el caso del aprendiz, interesante tema. En el caso del aprendiz que dijo mentiras, en la investigación del accidente. Pero entonces, digamos que veo que no se le trabajó mucho, no se objetó mucho el contenido de la investigación del accidente, pues porque si estuvo incapacitada, ¿cierto? Habría que mirar a fondo el tema. Creo que faltó un poquito de trabajo legal para contestar la tutela, manejar el caso. Porque de una vez la reintegraron, la corte, la corte, me imagino, la corte constitucional, de una vez obligó a la empresa a reintegrar al aprendiz, por seis meses más, me dice. Sí, por seis meses más. Tenemos otra pregunta de GHL, está en 93. Buenos días. Una persona que viene una vez a la semana a podar el jardín, ¿de afiliarse a la L? Sí, señor. Una persona que viene una vez a la semana a podar el jardín, preguntan que si hay que afiliarla. Sí, señor. Porque no hay, como es un trabajador independiente, ¿cierto? Por cierto, el decreto 723 del 2013 nos habla de los trabajadores independientes como el caso del jardinero. La norma dice que estas personas tienen que pertenecer a una agremiación. La lista de agremiaciones las tiene el Ministerio de Trabajo. En este caso no es excusa. Si a ese jardinero le ocurre algo, el control de esa actividad que estaba haciendo el jardinero la tengo yo. Es decir, el patrón, el dueño de la casa, el dueño de la empresa. Entonces, esos son temas sueltos. Por favor, para hablar del tema de responsabilidad civil en estos días, por culpa patronal del accidente de trabajo, miren, hay casos por montones en donde uno ve situaciones de empresas indemnizando este tipo de situaciones, este tipo de trabajadores, porque si este trabajador tiene un accidente y está dentro de la actividad que estaba realizando, dentro de esa actividad de la de jardinero y la estaba realizando en una empresa o la está realizando en mi casa, pues yo soy responsable civilmente. Esa persona puede morir y esa persona tiene dolientes y esos son los dolientes que consiguen abogados y demandan. Entonces, no hay excusa. La planilla ya nos permite pagar por días, afiliar por días. Y a estos trabajadores les ha tocado entender el tema, no ha sido fácil. El tema de los trabajadores independientes, dependientes por días, no ha sido fácil. Pero no hay excusa. El sistema general de riesgos laborales, el gobierno quiso que todos estemos en el sistema general de riesgos laborales, pero está descontextualizado en algunos puntos. Por ejemplo, este tema de los trabajadores independientes, pues porque ellos ganaban por día. Y entonces ahora hay que descontarles para todo eso. Ah, pero es que cómo van a descontar para pensión si yo nunca me voy a pensionar. Pues no hay excusa. No hay excusa para el patrón. Nos pregunta Carolina. Buenos días. Respecto a los contratistas, el nivel de riesgo de la empresa tiene que ver con quién de los dos tiene que costear la afiliación del sistema integral. Un contratista independiente, ¿cierto? Un contratista independiente que lo contratamos para ejecutar una actividad. En estos días hablamos de centros de trabajo, y el centro de trabajo me da el riesgo. Entonces, si ese contratista tiene que viajar, va a estar expuesto en zona, siendo en zona roja, está en un riesgo 5. No importa que en ese momento la empresa sea riesgo 1. Ese riesgo 4 o 5 lo tiene que, ese control de la afiliación la tiene el contratante. Decreto 7.2.3 del 2003. Era lo que hablaba anteriormente. No ha sido fácil, pues porque, por ejemplo, en mi caso, yo estoy hoy en riesgo 1. Pero si mañana voy a campo, está respuesta a riesgo 5. Y entonces, siempre y cuando mi contrato de prestación de servicios tenga una duración de un mes, y esté de respuesta a riesgo 4 o 5, el contratante tiene el control de mi afiliación, del pago a mi afiliación. No me puede enviar, yo no puedo irme para Putumayo a ejecutar el objeto del contrato de prestación de servicios estando en riesgo 1. No, si a mí me pasa algo, me ocurre algo, es obligación-responsabilidad del contratante. Por eso hoy en día nos exigen planilla, nos exigen más el pago, pagamos más. Señor, y ahí tenemos una pregunta recurrente, y es sobre los trabajadores esporádicos que van y son contratados por el cliente externo. Y o, digamos, que me cuentan sus labores dentro del hotel. De mi actividad. Exactamente, como los mariachis y demás. Sí, señor. Dios. ¿Cómo se debe manejar? Si se solicita o se debe apreciar, ¿cómo se debe manejar? Buena pregunta, uy, excelente pregunta esa, además que no es solamente pregunta de esta empresa, porque somos muchos, son muchos los contratistas de este tipo. Pero hay una cosa que yo quiero decir en el tema de responsabilidad que veo, y es que cuando ocurre un accidente, ¿cierto? Cuando ocurre un accidente y esa persona tiene un doliente y consigue un abogado, ¿el abogado se va en contra de quién? De la empresa que tiene la plata. Entonces, en este caso, son clientes que traen personas, trabajadores, a trabajar en nuestra actividad. Podríamos estar hablando de una responsabilidad solidaria, porque ese trabajador persona está laburando en mi actividad. Así sea un mariachi. Entonces, no es descuidar, no es desconocer la obligación que tiene una empresa, ¿cierto? En controlar todas las personas que ingresan en la misma. Lo mismo ocurre con los visitantes, por eso hoy en día tenemos control también al visitante, ¿cierto? Porque está en nuestras instalaciones, y mi instalación la manejo yo, es el riesgo que yo tengo ahí. Acá me preguntan que si es obligación asistir a las capacitaciones fuera de la jornada laboral. Pues no es obligación. No es obligación asistir a las capacitaciones fuera de la jornada laboral. ¿Qué tiene que hacer la empresa? La empresa tiene que asegurar que las capacitaciones se hagan dentro de la jornada, y si se hacen fuera de la jornada, la empresa está en la obligación de pagar esas horas extras. La idea es que la capacitación tenga ese, digamos, ese objetivo, capacitar, aprender, y no se vuelva impositiva. Por eso también hay que acordar los espacios, una capacitación acordada, planeada, bienvenida sea. Eso también hay que hacerlo. No hay otra capacitación más que pereza, no. Pero también le asiste la obligación al trabajador de asistir a las capacitaciones, ¿cierto? Ley 1562 del 2012, artículo 2627, para que usted lo tenga en cuenta. Artículo 10, decreto 1443 del 2014, obligación del trabajador de asistir a las capacitaciones. Si no asiste, la empresa puede pasar el memorándum, sí. ¿Por qué? Porque es una obligación dentro del sistema de gestión. Muy bien, buena la pregunta. Que no quedó claro si conforme a la resolución 2851 del 2015, qué tipo de accidentes debe reportarse a la EPS. Muy bien. Cuando uno mira la resolución 2851 del 2015, hace alusión, referencia, el decreto 1072, específicamente, el tema de la obligación que tienen las empresas de reportar accidentes graves, mortales, enfermedades laborales, al Ministerio de Trabajo. Entonces, creemos que como toma de referencia a eso, entonces solamente a la EPS reportamos esos, accidentes graves, mortales y enfermedades laborales. Esa es una pregunta interesante porque nosotros, en nuestras mesas de trabajo, también dijimos, bueno, pero imagínense, nosotros, imagínense todas las empresas en Colombia reportando todos los accidentes a la EPS. Sin embargo, ahí quedó un vacío. Pero está la referencia y de ahí digo lo que digo. Yo diría que son solamente enfermedades laborales, accidentes graves y o mortales. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias.